Isaías capítulo 40 vamos a leer a partir del versículo 12 ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con tres dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados ¿Quién enseñó al espíritu de Yahvé o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio y le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en la balanza le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. ¿A quién pues haréis semejante a Dios o qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille, que se busca a un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se secan y el torbellino los lleva como jarasca. ¿A qué pues haréis semejante o me compararéis? dice el santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por su nombre, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué decís, oh Jacob, ya hablas tú Israel? Mi camino está escondido de Yahvé y de mi Dios pasó mi juicio. No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece, ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza del que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Yahvé tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Bueno, estoy seguro que para muchos de vosotros tenéis que ver en este texto del profeta Isaías, capítulo 40, os va a recordar constantemente de aquel corredor británico que antes de ir a las Olimpiadas hablaba y decía estas palabras, ¿no?, en un mensaje que luego fue misionero. Pero tenemos que despejarnos un poco de esa visión de carros de fuego y centrarnos en lo que en verdad está diciendo nuestro texto que también aquel misionero ilustraba. Isaías quiere mostrarnos la realidad de Dios, lo que es Dios en verdad y cómo es Dios delante del mundo y de la creación. La Escritura nos va a decir, nos va a mostrar, como lo hacían en las civilizaciones antiguas y ha ocurrido hasta muy reciente, las Escrituras no permiten, no entienden, no ponen en duda la existencia de Dios. Si pensáis de hoy en día cómo está creciendo y realmente creciendo de una manera peligrosa la negación de la existencia de Dios y podéis ver de literatura, de libros, de movimientos que aceptan, buscan, proclaman la negación de la existencia de Dios, la Escritura no lo dice en ningún lugar. No da lugar a que esto se pueda hacer o se pueda entender. En todo caso, recordáis cómo en los Salmos un par de veces nos dice que negar la existencia de Dios es una necedad. Es como rechazar una cosa que es lógica, que es simple y que es consecuente con todo lo que nos rodea. Lo que sí va a hacer la Escritura, lo que sí hace la Escritura en muchos lugares y lo hacen los profetas es denunciar conceptos erróneos acerca de Dios y de lo que Dios es. Por tanto, no vais a ver ninguna apologética para tratar de convencer a nadie que se supone no existía acerca de la existencia de Dios. Simplemente abre los ojos y podrás ver la grandeza y la maravilla de Dios. Pero lo que sí hay es muchos errores, muchas equivocaciones de lo que Dios era, de lo que Dios es. Por ejemplo, es muy corriente poder ver, entender que había dioses que se manifestaban dependiendo de la región o de la zona. Eran dioses nacionales. Por ejemplo, se levantaba el imperio de Babilonia o el imperio de Asiria y traían sus propios dioses. y cuando Israel estaba en Canaán como cuando entraba en la tierra prometida pues habría los dioses influyentes a su alrededor y la escritura, la ley, los profetas tienen que decir cuidado con esas falsas ideas de Dios. Dios no es el Dios de aquí o de allá o de esta nación o de otra y un solo Dios y es el Dios del universo, es el Dios creador de todas las cosas. Por tanto, no es Dios territorial, no es Dios nacional. También tiene que defender y proclamar constantemente que Dios es uno. No es que haya varios dioses, bueno, que este pueblo pueda tener este Dios y estos otros otros dioses o que incluso una sola nación, un solo pueblo pueda tener los dioses a quien adorar que más le gusten, un dios o una diosa incluso. Y la escritura tiene que atacar toda esta idea y defender constantemente uno solo del Dios, solamente él, Yahvé, el Dios de la creación, el Dios de Israel, el Dios de las escrituras. En otras ocasiones lo que ocurre es que el hombre se imagina a Dios de diferentes formas y entonces le da su imagen y forma sus propios ídolos. La idolatría pagana, mi Dios tiene que ser el Dios de la tormenta o el Dios de la creación o el Dios de la agricultura, el Dios de la guerra, etcétera, y por tanto imaginaban a sus dioses de formas diferentes e imáginas, hecho a la imaginación del hombre. Y la escritura tiene que atacar ese concepto y decir, ¿has visto alguna vez a Dios? ¿Puedes realmente decir que Dios es de una manera o es de otra? A nadie ha visto a Dios, Dios es espíritu, no puede ser representado. Y toda la imagen de oro o de madera es vana y es absurda. Entonces, podemos ver como la escritura tiene que atacar diferentes conceptos acerca de Dios. Fijaros entonces hoy, hoy en día se ha multiplicado la situación, porque no solamente es que tengamos nuestras diferentes ideas de Dios y que lo imaginemos, representemos o dibujemos en nuestra mente a nuestra manera y a nuestro gusto, sino que hay gente que piensa, bueno, que es un Dios incapaz o es un Dios lejano, un Dios indiferente o, sencillamente, es un Dios que cada uno puede elegir sincretismo, una mezcla de diferentes dioses o negar incluso la existencia de Dios. Entonces, en estos capítulos que tenemos, que ya hemos empezado esta sección nueva que nos trae Isaías, ya hemos visto una parte del capítulo 40, podemos ver en su manera más clara, más directa, Isaías hablando al profeta de Israel para intentar atajar, para denunciar aquellos errores que estaban afectando al pueblo de Israel, a Judá, con respecto a Dios. Las circunstancias históricas que estaban viviendo, la influencia que estaban teniendo de todas las naciones y el pecado en sí que estaba afectando a Jerusalén y a toda la nación, le hacen a Isaías tener que hablar otra vez acerca de Dios y su voz va a ser igual de importante, tiene que ser igual de efectiva también para nosotros. Así que cuando nosotros nos centramos en estas líneas que hemos leído, podemos descubrir que aun cuando hayan pasado todos estos años, centenares, miles de años, la defensa, la imagen que nos va a traer de Dios es igual de importante de presente a de actual que pudiéramos decirlas hoy en día. Fijaros bien que en el pasaje que hemos leído, Isaías no está tratando, es curioso esto, no está tratando de las características del Dios Yahvé, del Jehová que vemos, del Dios relacionado con Israel. Podría hablar, no fue Israel el que te libró de la esclavitud de Egipto, el que te ayudó a cruzar el desierto, no fue Dios el que hizo estas obras, estos prodigios, se levantó a David, el rey, las promesas, la ley, podía haberlo hecho, haber identificado al Dios verdadero con la relación, la intimidad que había traído con el pueblo de Israel, pero no lo hace. Va a hablar acerca de Dios de una manera muy distinta, como si el pueblo que lo está recibiendo no fuera el pueblo creyente, el pueblo de Israel y sí una nación pagana. Cuando nosotros hablamos de Dios y queremos enfatizar, por ejemplo, que vosotros pongáis vuestra confianza en Dios, hablaremos de las características, atributos, los dones que Dios tiene, en la manera como él tiene que actuar. Hablamos de un concepto cristiano, sabemos que es el verdadero, pero con las ideas cristianas a un pueblo cristiano. Pero cuando Pablo, por ejemplo, se levanta a una nación pagana, en una ciudad pagana, habla de una manera diferente. Y eso es lo que está haciendo Isaías. Nos va a hablar al pueblo de Israel, pero va a hablar y va a traer conceptos muy generales acerca de Dios. Enfoca en esta tarde tu mente y enfoca también tu corazón en esta imagen que Isaías quiere presentarnos del Dios, que es tu Dios, es el Dios de las Escrituras y es el Dios cristiano igual que el Dios de Israel. ¿Qué es lo que nos dice en primer lugar acerca de Dios? Fijaros en el versículo 12. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palma? Con tres dedos juntó todo el polvo de la tierra y pesó con tres dedos, dice los montes con balanza y con pesas los collados. Fijaros la imagen que nos está trayendo. Es el Dios creador, es el Dios señor, es el Dios soberano, tiene dominio sobre todas las cosas. Indivisible, único, fundamental, he aquí el Dios del universo. Fijaros lo que nos dice también en el versículo 26. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. Posiblemente, cuando está hablando aquí de su ejército que después lo hace de manera femenina, está hablando de las estrellas. El universo. Está diciendo, bueno, el Dios nuestro, el Dios ante el que te encuentras, no es un Dios local, no es un Dios de zonas, no es el Dios de Israel menos o más poderoso que el Dios de los baales. No. No, es el Dios único. He aquí el Señor, el que hizo todas las cosas. Cuando solamente había polvo y tierra, ¿quién es el que juntó? ¿Quién es el que separó? ¿Quién es el que mostró dominio? Este es el Dios del que nosotros estamos hablando. El único, el verdadero, el eterno, el creador del universo. De pronto, la imagen, el enfoque del pueblo judío cuando está escuchando Isaías tiene que ser lo mismo que para nosotros mismos. ¿Ante quién creéis que estáis? ¿Estáis ante una caricatura de Dios que se han inventado algunos religiosos? ¿O estamos ante el Dios que ha hecho todas las cosas? A la hora de pensar en Dios, ¿qué vais a pensar? ¿En un Dios limitado a vuestra forma, a vuestra imaginación, o el Dios que sobrepasa todo entendimiento y que tiene todas las cosas en sus manos? Lógicamente, podríamos ir a definir cada una de sus partes en cómo Dios creador, en Génesis capítulo 1, 2 y 3, o en tantas otras cosas importantes. Pero aquí la idea, la idea es el Dios es creador, el Dios es el Señor. Fijaros en el 13 y 14, ¿quién enseñó al Espíritu de Yahvé o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino o el juicio? ¿Le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Etcétera. ¡Sin consejeros! No había nadie a quien pedir consulta. Nadie le enseñó. Mira, una de las cosas más importantes para los niños y vosotros los padres tenemos que saberlo y nosotros los niños cuando éramos niños lo hemos experimentado es que si no hay enseñanza pues no somos personas, no nos desarrollamos. Es decir, que todo lo que nosotros llegamos a ser es por la información que hemos adquirido. Si os encerraran en una habitación y solamente os dieran comida por un agujero y creciérais, no seríais nada, tendréis la mente vacía, todo es la información. Que va entrando y la educación que se os va dando que después vosotros podéis analizar y hacer o no hacer, ir en contra o ir a favor, tomar decisiones, pero para tomar decisiones tenéis que tener la información que al niño se le da y que la persona se educa. ¿Y Dios? ¿Quién le enseñó a Dios? ¿Quién educó a Dios? ¿Quién le mostró cómo tenía que hacer las cosas y cómo tenía que crear todo y cómo tenía que guiar su pueblo? ¿Dónde estabas tú? ¿Eres tú un consejero de Dios? ¿Ha tenido Dios que venir a ti y consultarte ciertas cosas? Él solo, Él único. Aquí no hay un equipo de dioses que se reúnen a tomar decisiones, tú te vas a encargar de la agricultura y yo de los rayos del cielo. Él es el poderoso, Él solo y único y además es omnisciente. ¿Ha tenido el que aprender algo? ¿Ha habido algún momento en el que el Señor haya tenido que ir desarrollando su conocimiento y decir, hombre, Dios es el más grande porque ha ido adquiriendo conocimiento a lo largo de los siglos o de los milenios? No, Dios es Dios y siempre ha sido Dios y antes de que fueran todas estas cosas, Dios es el mismo. No ha cambiado. Dios es omnisciente, Dios es inmutable, Dios es eterno, Él es solo, Él es el creador. ¿Veis los atributos? ¿Cómo lo va presentando Isaías en su mensaje? Nadie le enseñó. Si seguís más adelante, nos está diciendo versículo 15, bueno, no hay nadie que le pueda amenazar. No penséis que hay algún tipo de oposición a Dios el que pueda ganar. En el pasado, como también en el presente, la gente se imagina que el Dios, el Dios cristiano, el Dios de Occidente, está mostrando el bien y que hay una fuerza maligna del mal que presenta una oposición a Dios y que a veces a ver quién puede ganar. En ningún momento, hermanos, en ningún momento la obra de Dios, el poder de Dios y el dominio de Dios han estado amenazados. No hay manera alguna de poder imaginarnos que un ángel caído pueda levantarse ante el poder glorioso de Dios y que toda la violencia, injusticia y maldad que los demonios a miles que se puedan encontrar puedan hacer oposición a Dios. No hay posibilidad para ello. El Señor ha tenido el control en el pasado, el Señor tiene el control en el presente y el Señor seguirá teniendo el control sobre el futuro. Y aunque nuestros ojos perciban de manera distinta y el pueblo de Israel lo puede ver, puede ver como las naciones vienen y atacan a Jerusalén y se ven amenazadas y un día más adelante será destruida. ¿Es que nuestro Dios es más débil? ¿Es que el mal va a poder? No. Y podremos ver que habrá luchas espirituales terribles para la Iglesia pero el Señor siempre será victorioso porque es el Señor, porque es el único, porque es el que tiene dominio sobre todas las cosas. Nadie le ha enseñado, nadie le mantiene, no tiene que consultar a nadie, Él es total y constantemente dueño y Señor de todo lo que nos rodea. Es el soberano. Y cuando nosotros hablamos de la soberanía de Dios no es la soberanía de Dios en ciertos aspectos. Dios tiene dominio sobre lo espiritual pero no tiene dominio sobre los negocios. Mentira, es un error. El Señor tiene dominio sobre tu alma, tiene dominio sobre tu cuerpo, tiene dominio sobre tu bolsillo, tiene dominio sobre tu cuenta, tiene dominio sobre el trabajo, tiene dominio sobre los políticos, tiene dominio sobre todos los rincones de este mundo, tiene dominio sobre todas las estrellas, tiene dominio sobre todo el universo. No hay nada que se le escape a Él. No hay nadie que le pueda hacer sombra. No hay nadie que se le pueda oponer. No solamente eso. Si fijaros bien lo que dice en el versículo 26, por ejemplo, cuando dice levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todos llama por su nombre, ninguno faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Todo está a su alrededor y para su gloria, su majestad. Todo tiene su sentido, tiene su función. El Señor no ha hecho o ha creado las cosas y ahí os quedáis. Como imaginar que vosotros estáis en vuestro taller, estáis en vuestro trabajo y estáis diseñando, inventando cosas y estáis dejando. No se ocurre decir invento esto y lo dejo a ver si funciona de algún lado por sí mismo. No. Vosotros diseñáis con una función específica y le dais un valor adecuado. El Señor dice ha hecho todas las cosas con una función y todos vosotros que sois parte de esa creación tenéis una función y no es la función específica indicada de decir ah, el Señor me ha creado para ser madre o me ha creado para ser padre, para ser hijo, para ser agricultor, me ha creado para ser científico, me ha creado para ser cualquier otra cosa que te pueda inventar. No. Ese es un medio para que te ha creado el Señor y que alcances el objetivo final que es la gloria a Dios. Todo el Señor lo ha hecho para su gloria y su majestad. Entonces, lo que hagas, lo que digas, donde vayas, donde entres y donde salgas, todo lo que eres, todo lo que implican las estrellas que conoce por nombre y tú mismo estás para darle gloria a Dios. Y cuando ejerces de padre, de madre, de hijo, de hija, de agricultor, de oficinista, de camionero, de lo que sea, estás para darle gloria a Dios como el resto del universo. Tú tienes una función y es girar constantemente, constantemente alrededor de tu creador que es Dios. Esto es lo que hace el universo y esto es lo que hace el mundo y esto es lo que hacen sus criaturas. Girar alrededor del sol universal que es nuestro Señor. Pero fijaros que el versículo 16 nos dice algo más. Ni el Líbano bastarán para el fuego ni todos los animales para el sacrificio. La idea de Isaías es esta. Mira, si juntáramos todos los sacrificios que se han podido hacer y toda la leña que pudiéramos amontonar, con eso no vamos a dar satisfacción a Dios. No es suficiente. No bastaría porque el versículo 25 nos dice Él es el santo. Tenemos que pensarlo de esta manera, dice Isaías y nos dice a nosotros. Coloca a Dios en el lugar que le corresponde. Es el centro del universo. Lo cubre todo, lo llena todo, lo abarca todo. Él está ahí. Pero está solo. No hay nada más. No nos acercamos para rozarle, ni para quitarle, ni para añadirle, ni para eliminar nada. Él es el soberano. Nosotros somos meras criaturas que giramos a su alrededor. No vamos a cambiar, no vamos a modificar nada de lo que Dios es. Porque Él es el santo. Él es el único. Cuando hablamos de santo no es simplemente que no tiene pecado, sino que es único y separado de todo lo demás. Y todo lo que nosotros podamos hacer, indicar, no vale nada. Poder dedicar toda tu vida en sacrificio y ofrenda, amontonar todos los sacrificios que pudieras hacer al Señor. Eso ni le quita ni le pone. En ciertos momentos vemos también que el profeta y otros profetas dicen, ya estoy cansado de tantos sacrificios vuestros. Y esto a mí me hartía, me harta. El Señor no está pensando en estas cosas, sino que tú seas la mera criatura que la adora y la alaba simplemente con la existencia y ser lo que eres. ¿Veis la visión de Dios? Cuando aún podríais entrar en más detalles lo que Isaías quiere dejar en la mente y en el corazón de los judíos, de nosotros cuando lo leemos. Bien, ¿y entonces qué? Me dices tú. Ahí, sentado, sentada. ¿Entonces qué? ¿A dónde nos lleva esta visión gloriosa, extraordinaria, acerca de Dios? ¿Qué implica para nosotros en nuestra vida diaria? Bueno, Isaías resuelve la cuestión. Versículo 27 ¿Por qué dices oh Jacob y hablas tú a Israel mi camino está escondido de Yahvé y de mi Dios pasó mi juicio? ¿Por qué tienes dudas? Le está diciendo Isaías a Israel. ¿Cómo que Dios no ve? ¿Cómo que Dios no tiene cuidado? ¿Acaso has pensado que la limitación de Dios te alcanza a ti? ¿O que hay limitación en Dios que te pueda alcanzar? ¿Cómo puedes pensar tú que vive tu vida ajeno de Dios o distanciado de Dios o que Dios no tiene cuidado, Dios no tiene visión para contigo? Isaías podía haber hablado y dicho pues no te ha librado Dios en el pasado y te ha guiado hasta el presente y te ha dado rey y te ha dado comodidad y una tierra fructífera Dios ha estado contigo el Dios Yahvé el Dios de Israel no, simplemente diciendo no hay razón ante el Dios que nosotros tenemos y el Dios que es Él para pensar que Él no tiene cuidado de ti o que quizá eres demasiado insignificante porque en verdad cuando nosotros miramos en las Escrituras y te imaginas a ti mismo y te ves como como un grano de arena fija lo que dice antes dice las naciones son como gotas de agua cuando se caen del cubo habéis imaginado que lleváis el cubo lleno de agua y está tan lleno que se caen alguna gota pero no le dais importancia o sea que se caigan una poca gota por mucha sed que vosotros tengáis o que vosotros os preocupa el cubo las naciones todas todas son como gotas de agua que se caen de un cubo delante de Dios es como como unos granos de arena que se escurren en el sudor de la mano que vas a ser tú y claro nosotros podríamos llegar y decir hombre yo como persona es que no soy nada Dios no va a mostrar interés mira si tienes dudas y estás pensando en estas cosas es porque no has entendido todavía yo lo que acabo de decir acerca de Dios y de su majestad y de su gloria tendría que empezar otra vez toda la tarea que he dicho antes si tenéis una visión adecuada de Dios si la visión de Isaías y la visión de toda la escritura entonces no tendríais por qué hacerte esta pregunta ni tendríais por qué tener estas dudas Isaías va más allá y dice mira la realidad es que todos nos cansamos y nos fatigamos en los últimos versículos una imagen de los que corren en algún lugar dice también en las escrituras creo que es en Jeremías dice si te cansan los que corren a pie diciendo cuando tengan que huir si te cansan los que corren a pie ¿cuándo te cansarán los que te persigan con caballos? como diciendo si no podemos ir de estos soldados con su armamento ¿cómo vamos a ir cuando vengan con sus caballos? ¿qué somos nosotros? si nos cansamos ¿alguna vez nos ha dado la sensación de que habéis hecho un ejercicio que os ha salido muy bien o habéis hecho un esfuerzo físico diciendo qué fuertes estoy y de pronto viene alguien ese jovenzuelo con su camiseta sudurosa hace las cosas con la facilidad y de pronto te viene una depresión diciendo yo tanto esfuerzo y él lo hace como si nada estamos haciendo alguna virguería algún dibujito o algo que nos ha gustado mucho que nos ha costado un montón de trabajo y viene alguien y con cuatro cosas así pum pum y lo hace y nosotros decimos qué pena yo he perdido aquí dos horas esta es la realidad la realidad es que nos cansamos y nos desfallecemos nos desanimamos constantemente nos vienen las dificultades y vienen los contextos es verdad que hay algunas cosas que son difíciles pero aquí está la falta de trabajo las crisis familiares los problemas con nuestra gente y de pronto decimos ¿y esto qué va a pasar? el Señor se ha olvidado de mí estamos durante un tiempo orando por un asunto para que se resuelva y porque no se resuelve decimos no es que Dios nos escucha constantemente le echamos la culpa a Dios o pensamos que Dios está limitado o que Dios nos interesa o que Dios se ha olvidado es una realidad que nosotros estamos experimentando constantemente es natural es inevitable el esfuerzo nos agota nos consume si tenemos que luchar contra nuestro propio pecado y no podemos resolver el pecado que aún mora en nosotros los creyentes ¿cómo vamos a resolver los pecados que hay a nuestro alrededor y a la gente que nos rodea? si resulta que estamos haciendo esfuerzos por intentar mantener nuestro hogar con lo mínimo y ni siquiera lo mínimo llega ¿cómo vamos a seguir adelante? si queremos creemos que vamos a tomar decisiones justas y adecuadas para mi familia para mi futuro y ni siquiera las cosas más simples vienen para solucionarlo y darme posibilidades ¿cómo voy a decir que hay futuro para mí y no verlo todo negro? todo me cansa todo me agota me consume intentamos vivir la fe y nos desprecian nos ignoran se ríen de nosotros e incluso podemos encontrar los errores y conflictos dentro de la iglesia el cansancio en todas sus formas el cansancio físico cansancio emocional cansancio espiritual todo todo es llegar nos levantamos cada mañana con fuerzas y con ganas y nos acostamos rendidos como si diciendo ya no hay quien me pueda levantar de mi cama ¿qué va a pasar de mí mañana en este futuro tan negro y tan horrible que se me presenta? si esto dice el versículo 30 le ocurre a los fuertes a los jóvenes a los que tienen tanta vitalidad si podemos ver lo que deberían ser ejemplo de los atletas ¿qué va a ser de nosotros que no somos atletas y que no estamos en el campo olímpico? si ellos ven caen caen en la desesperación ¿cómo nos vamos a caer nosotros? a veces hemos visto grandes hombres de Dios que se han trastornado y que han perdido y si ellos no han podido resistir ¿quién será válido? ¿quién podrá seguir adelante? esto es una realidad que nosotros estamos experimentando que está experimentando el pueblo de Israel ¿y ahora de nosotros qué? rodeado de enemigos insignificantes ¿qué va a ser de nosotros? entonces Isaías tiene que volverles otra vez a refrescar estáis ante un Dios que es soberano y glorioso el Dios grande hemos dicho que es el eterno unisciente unipresente es el Dios inmutable es el Dios único el Dios que ve todas las cosas que mantiene todas las cosas él dice versículo 29 él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna porque hemos dejado uno de los atributos para el final hemos hablado de la santidad hemos hablado de la omnipresencia de la eternidad etcétera pero hay un atributo inmenso de parte de Dios o en Dios que es el Dios que provee es el Dios que da si tú eres algo y tú tienes algo es porque Dios te lo da no olvides que él es la fuente de todo bien a nivel general pero también a nivel particular nuestro Dios no es una fuerza mágica que mueve el universo nuestro Dios es un Dios personal es un Dios cercano es un Dios que se comunica es un Dios que habla si pudiéramos pensar que el Dios es simplemente una energía que se mueve que lo único que hay que hacer es apretar el botón y que si no apretamos el botón Dios no se mueve tenemos un concepto de Dios equivocado si pensamos que Dios es alguien que hizo algo en el pasado y que no tiene nada que ver con el presente no hemos entendido nada y es lógico que caigas en la mayor de las desesperaciones ahora si tú crees que ese Dios que es la fuente de la vida donde emanan todas las cosas que tiene el dominio sobre todo 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 sobre sus manos y Él es el que provee porque vas a desfallecer Dios es un Dios que escucha y es un Dios que actúa y es un Dios que da no es el Dios de los deístas que nos quieren presentar hoy sino un Dios con una personalidad y un carácter una cercanía especiales pero hay algo más que nos está diciendo Isaías no solamente es el Dios que da aquellos que lo necesitan que da fuerzas alcanzado que da ánimos sino que además es el Dios que responde y que responde de una manera particular versículo 31 pero los que esperan en Yahvé tendrán nuevas fuerzas sabemos dice dice Isaías sabemos que Dios por ser Dios quien es él provee para todos él da fuerzas alcanzado da nueva vitalidad pero es que es algo más los que esperan en él dice tendrán nuevas fuerzas mirar hay cosas que nos sorprenden en la vida podemos ver por ejemplo que hay personas muy débiles a veces a veces hemos visto las madres que son muy débiles pero ante la enfermedad de su hijo les surgen fuerzas donde no hay y podemos decir ¿cómo es posible que esta madre? y tengamos que decir tenemos un Dios que va a proveer fuerzas en estas circunstancias tan anormales el otro día veía en una de las cosas que mandan por internet alguien que ha caído en su pie entre medias del tren del metro y del andén y no puede sacar el pie y está allí atascado y entonces viene un grupo de personas un montón de personas y empiezan a empujar todo el metro hasta que lo mueven y puede sacar el pie ¿de dónde salen estas fuerzas? ¿cómo pueden ocurrir estas cosas? bueno porque decimos Dios a veces nos da la capacidad a todos y en medio de la desesperación podemos ver que resistimos ¿cómo podemos estar aguantando estas cosas sin ser creyentes? bueno porque el Señor tiene misericordia y provee fuerzas para el cansado pero yo quiero llevaros a más dice Isaías y yo en esta tarde os quiero llevar a más si vemos que es un Dios tan grande que lo tiene todo en sus manos y provee para todos para las criaturas ¿cuánto más si esperas en él? esto es lo que está diciendo te verás desfallecido decaído verás a los jóvenes que corren y que se levantan y siguen corriendo y tú te verás débil si esperas en el Señor te levantarás y correrás como los más jóvenes y tendrás alas como los águilas ¿cuál es el secreto? esperar esta es la palabra que está diciendo los que esperan en el Señor los que esperan en Dios los que esperan en Yahvé fijaros lo que ya leíamos hace tiempo en el capítulo 30 versículo 15 otro de los mensajes de Isaías porque así dijo el Señor o Yahvé el Señor el Santo de Israel en descanso y en reposo seréis salvos en quietud y en confianza será vuestra fortaleza y no quisisteis el pueblo de Israel se sentía afligido atacado estaba amenazado para ser destruido y ahora ¿qué vamos a hacer? todos temblando llenos de temor ¿qué va a ser de nosotros? algo habrá que hacer somos el pueblo de Dios no podemos dejar que la ciudad santa caiga en las manos de los paganos algo hay que hacer vamos a Egipto y Dios le está diciendo a través de Isaías no, no, no vuestra salvación y vuestra esperanza es que os estéis quietos que no hagáis nada que no busquéis ayuda en otro no me tenéis a mí ¿dónde vais a ir? ¿Egipto? y ahora Isaías no está diciendo lo mismo está diciendo ¿dónde están tus fuerzas? ¿está tu fuerza en que eres joven? te engañas ¿están tus fuerzas en tu conocimiento y de tus habilidades? estás confundido tu fuerza tu esperanza tu ayuda está en que descanses en el Señor en que encuentres reposo en Él en la quietud y en la confianza del Señor ríndete a Él por mucho que te parezca la desesperación lo que te rodea por mucho que te agobien los problemas no permitas que te separen de la comunicación con el Señor si algo tiene de valor si algo hay de importante en ti es que vengas y te pongas en sus manos y tendrías que leer el Salmo 37 y podríamos leer vamos a leer en Lamentaciones si pasáis un poquito más adelante donde tenéis a Jeremías y después pasáis un pequeño libro escrito por Jeremías que se llama Lamentaciones el capítulo 3 versículos 24 en adelante mi porción dice Jeremías es Yahvé dijo mi alma por tanto en Él esperaré bueno es Yahvé a los que en Él esperan al alma que le busca bueno es esperar en silencio la salvación de Yahvé bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud que se siente solo y calle porque es Dios quien se lo impuso ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza de la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas porque el Señor no desecha para siempre antes si aflige también se compadece según la multitud de sus misericordias porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres y así podíamos continuar la porción la base la fuerza el descanso para mi alma por tanto es esperar en el Señor si Él me aflige si me trae dificultades si me trae luchas sin problemas mi esperanza es descansar en Él esto era válido para el pueblo de Judá en un momento de conflicto tal como nos estaba describiendo Isaías pero es igual de válido para nosotros en nuestras circunstancias esperar el que nos dice aquí de que esperemos es confiar en la fe tener nuestra confianza en el Señor no confiéis en las habilidades de los hombres en las conquistas de los imperios no confiéis en vuestras propias habilidades en vuestro conocimiento en vuestras fuerzas vuestra confianza vuestra esperanza vuestra fe tiene que estar en el Señor pero no solamente eso lo que nos está diciendo este versículo en conclusión es que esperar es de expectación no solamente decir que tenemos algo en nosotros no es que estamos esperando algo extraordinario que tiene que ocurrir el elemento de la fe en el antiguo testamento el elemento de esperanza de espera de esperar es que estamos esperando algo que tiene que ocurrir no es únicamente decir bueno yo voy a yo voy a resistir hasta el final es como decir me estoy ahogando en medio del mar bueno yo no voy a perder mi confianza hasta que me ahogue no es verdad que el Señor nos puede quitar la vida como nos puede dar la vida nos ha dicho también Jeremías en lamentaciones podemos ver estas cosas el Señor tiene un destino para nosotros amargo o dulce no lo sabemos pero lo que si tiene el elemento de fe es que esperes grandes cosas del Señor que el Señor las puede hacer no veis que es el Señor del universo que ha creado todas las cosas que tiene todas las naciones en su mano que no hay nadie que tenga que pedir consulta y opinión que el lo sabe todo conoce todas las cosas el es el santo es el único que nosotros simplemente estamos para adorarle y darle gloria espera en el en el lo vas a tener todo y el podrá hacer grandes cosas nuestra vida cristiana por tanto no tiene que ser el de la fe que nos mantiene nuestra fe en el Señor Jesucristo que nos ha dado vida y que un día nos va a llevar a la eternidad sino una fe en el Dios que puede hacer grandes cosas en medio de nosotros en tu vida en particular puede hacer grandes cosas hoy o mañana espera confía clámale pena él ponte en sus manos él podrá hacer grandes cosas en tu vida pero también lo podrá hacer en la iglesia y lo podrá hacer en el mundo en que vivimos esta es nuestra esperanza nuestra esperanza no está en un mundo que funciona solo con leyes naturales no nuestra esperanza está puesta en un Dios que gobierna este mundo que nos rodea y nuestras propias vidas amén